Bueno, gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Como siempre es un placer estar acá en Buenos Aires y estar con ustedes presentando el evento una vez más. Gracias nuestras al club que ha sido nuestra sede, a la ciudad, como decía Francisco, que llevamos trabajando seriamente y trabajando en conjunto por los últimos tres años. A Víctor Cortés y a Claro, que como Víctor hablaba creo que la fusión de Telmex en una empresa que sea Claro creo que nos va a beneficiar a todos. Y la verdad, muy contento y excitado por el evento del 2011, por lo que creo que va a suceder, donde creo que vamos a tener un cuadro, el cuadro, uno de los mejores cuadros que hemos tenido y esperemos que tengamos mejor tiempo de lo que tuvimos este año. Un poco, tú sabes, del lado, solo así les comento, que del lado de patrocinadores, tenemos cuatro patrocinadores nuevos al evento, particularmente uno que es mundialmente en Corona, pero tenemos PricewaterhouseShop, que sin ninguno de todos estos patrocinadores esto no se pudiera hacer. Estamos muy contentos sobre eso. Y que la venta corporativa de palcos, todo lo que ha sido palcos que hemos venido vendiendo hasta ahora, la verdad, ha sobrepasado las expectativas que teníamos y vamos muy por encima de lo que llevamos el año pasado. Así que, gracias otra vez y en un momento contestaremos cualquier duda o pregunta que tengan. Gracias. Martín, muy bien. Un poco tienen, en lo que le dimos información, los jugadores que ya están confirmados, también en la planilla de información tienen los precios de las entradas, van a ser muy similares a pesar de toda la infracción que estamos viendo en el país, muy similares al año pasado. Y un poco lo que decía Miguel, hemos incorporado sponsors nuevos, estamos muy bien en la venta de palcos corporativos. Y para mí, como siempre, es un honor poder dirigir este torneo. Y espero hacerlo por muchos años más. Y espero cada año, este momento, para poder presentar una nueva edición. Así que, en nombre de toda la organización, muchísimas gracias. Pasamos con las preguntas, lo que quieren hacer es levantar la mano, de los dos lados vamos a ir alcanzando. Para Martín o para Miguel, no pudimos ver todavía el listado de los jugadores y a lo mejor ustedes pueden nombrar a los jugadores que vienen. Y si hay todavía alguna posibilidad, en los próximos días o mes, de incorporar a algún otro jugador. Sí, confirmados está David Ferrer, que está número 8 del mundo, que fue el subcampeón del año pasado. David Navaldian, Juan Mónaco. Y está Nisla Fuarinca, que es la primera vez que viene a la Argentina, que está creo que 20 o 21 del mundo por el momento. Sí, yo diría que probablemente en las próximas dos semanas se van a confirmar un par de jugadores más. Que ahora mismo estamos, como decir, en negociaciones. Pero creo que se van a añadir dos o tres nombres más al evento de jugadores que tienen muy buen ranking en el mundo. Lo que va a hacer, creo que el cuadro que vamos a tener en el 2011 va a ser el más fuerte que hemos tenido. Otra para Miguel. Es muy anticipado quizás, pero ¿se podría llegar a decir que esta podría ser la última edición sobre polvo? Mira, por el momento esas conversaciones siguen. O sea, yo lo único que te puedo decir es que creo que es una decisión aquí eventualmente de los jugadores. Los torneos, los cuatro torneos están de acuerdo que en cambiar la superficie se siguen teniendo conversaciones con los jugadores y ahora durante los próximos meses se van a tener conversaciones individuales con cada jugador, tú me entiendes, para de verdad tener una idea de cuáles, tú sabes, cómo se sienten ellos sobre el cambio de superficie y tratar de ver si en marzo, que son las próximas reuniones después que tuvimos en Londres ahora, son las próximas reuniones de jugadores y torneos, de de verdad poner el tema al frente y formalmente hacer un pedido. Así que te diría que en marzo, fin de marzo, principio de abril vamos a tener una mejor novedad. ¿Puedo invitar? Sí, para Miguel Martín, acá está. No sé si es una infidencia o no, si se puede contar o no pero más o menos, ¿cuánto cobra un jugador como Babrinca para venir a jugar un torneo, un ATP de 50? Mirá, depende del torneo. Yo lo único que te puedo decir es que Stanisla Juarenca quiere venir a jugar en Buenos Aires. No está viniendo por la plata. Esa es la realidad. La realidad es que nosotros nunca le hemos pagado a un jugador una plata que te diga que... porque nosotros no pretendemos competir con Europa ni con los torneos de Estados Unidos. Así que lo único que te puedo decir, aunque no te puedo dar el número creo que te quedaría poco con lo que le estamos pagando pero que literalmente la realidad es que está viniendo a Buenos Aires porque quiere venir. No fue que nosotros, primero nosotros no lo fuimos a buscar a él él nos vino a buscar a nosotros. Entonces, tú sabes, ahí cambia el esquema un poco. Así que eso es lo que te diría que la realidad que... Y te voy a decir, ese es el mismo caso de David Ferrer el mismo caso de David Navalnyan y el mismo caso de Juan Monaco. Lo que te diría es que estos jugadores quieren jugar acá y la plata que le estamos pagando literalmente no puede comparar con la plata que le pagarían a ellos en Europa ni en Estados Unidos. Y el caso de David Ferrer y que Martín estaba el año pasado literalmente antes de que terminara el evento y hablando del tema de tierra con él él nos dijo a nosotros que él volvía a jugar este año y con todo y que estaba 8 del mundo al terminar el año muy bien literalmente mantuvo su compromiso. Le decía que hicieron mención ¿Cuál es el porcentaje que existe y que el año que viene sea ATP 500? Yo creo que va a ser bien difícil porque no es un tema, como te digo, de torneos ni del ATP como organismo del tenis mundialmente. Hay que convencer a los jugadores que esto es lo mejor para la gira y para el futuro de estos eventos. Esa es la realidad y el convencer a jugadores que tienen 23 años y no están pensando en el negocio no es fácil. Así que vamos a tener que hacer una labor muy buena de cómo, tú sabes, los podemos convencer de que esto es lo mejor para la gira. Una consulta para el lanzado. Bueno, teniendo en cuenta que el torneo termina muy tarde a la noche y muchas veces cuando voy a retirar el auto muchos vamos a retirar el auto tenemos cuida coches y a veces nosotros no los pedimos. Imaginaste a lo que me refiero, ¿no es cierto? Estábamos incluidos dentro de una zona roja la ciudad ha sacado las cuatro canchas que estaban en el fondo del Buenos Aires, Long Tenis. Se va a manejar de alguna manera especial se va a tener cuidado en eso porque hay muchos chicos que también salen tarde. ¿Cómo se va a trabajar este próximo año? Creo que este año va a ser distinto a digo, el 2011, no respecto al año que estamos terminando más que nada por la presencia ya de la policía metropolitana. Ya hay casi, creo que 1300 efectivos que de a poco han empezado a colaborar en eventos deportivos y en otro tipo de cosas y ya tenemos el compromiso de ellos en febrero que es un mes en general que la ciudad está más vacía, digamos, que en otros momentos del año y creemos que este verano va a ser un verano bueno para la costa y demás creemos que vamos a contar con la colaboración de la metropolitana con lo cual la idea es hacer una especie de zona blindada es complejo porque todo lo que vos mencionás no están agrupados con lo cual hay que prácticamente hablar personalmente, individualmente y demás pero en el año pasado creo que funcionó un poco mejor este año de lo que había funcionado en el año anterior y este año con la metropolitana como sistema de disuasorio va a funcionar mejor todavía. Como les decía, para nosotros este es un torneo que es estratégico y casi 30 y pico de países miran en Buenos Aires a través de este torneo y es un poco lo que buscamos con lo cual vamos a brindarle todo el apoyo que podamos para que salga lo más internacional y mejor posible. Sí, la pregunta es para Martín y para Miguel este año, el año que viene va a haber una novedad la fase clasificatoria que se juega ahora en diciembre que se instala por primera vez ¿Cómo surge esta idea? ¿Cuál es el objetivo de tener una fase clasificatoria para la cual? Bueno, hace tiempo veníamos pensando con Miguel la manera de incluir a más jugadores porque generalmente cuando se hace la etapa clasificatoria solamente entran 32 y el cierre del torneo de la clasificación era para jugadores digamos de 250 a 260 para abajo entonces dijimos de qué manera podríamos empezar a crear una copa donde aspiración donde toda la gente que juega el tenis sobre todo los chicos más jóvenes puedan tener la expectativa de tengo la posibilidad de llegar a la etapa digamos de clasificación que es por eso que hemos creado y la vamos a empezar a jugar a partir del 13 de diciembre o sea el próximo lunes en el Parque Roca una pre-quality esa pre-quality el ganador de esa pre-clasificación va a tener un lugar en la clasificación que se juega el 12 de febrero y aparte de eso también forma parte del circuito argentino profesional o sea va a haber unos premios para los jugadores nuestra idea es que ese torneo vaya creciendo que el día de mañana si este año sale bien inclusive puedan participar algunos amateurs digamos pueda participar gente que no es profesional y que pueda clasificar para esa pre-clasificación entonces es un año para nosotros experimental y estamos la verdad que muy entusiasmados no sabemos la cantidad de gente que va a venir porque esto empieza el lunes van y firman para jugar pero estamos calculando más o menos 125 chicos por debajo del ranking de los 150 en el mundo van a estar el lunes en Parque Roca así que se los puedo contestar las otras semanas creo que va a estar bueno sí para Martín y Miguel Martín dijiste son cuatro las empresas nuevas este año acá Marín de este lado ah sí cuatro empresas nuevas son este año ¿cuáles no están más? quería preguntarte ¿qué es PwC? ¿y cuánto reparte el torneo de premios? bueno las empresas nuevas es PwC es ChapSeguros que es una empresa americana es Corona que en realidad Corona la cerveza Corona es una es un sponsor internacional pero dentro de ese sponsor internacional elige las ciudades de las cuales quiere estar y bueno Buenos Aires es una de las ciudades que va a estar ¿no? de las que no están más creo que ninguna o sea no se ha ido ninguna de las que de las que han estado el año el año anterior la verdad yo no creo que no se fue ninguna no se fue ninguna hemos incorporado ¿no?